Esta carta sin razón, ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recebida por traición, ufemia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y consta en esta carta que acabamos de un jalón Y mis cartas anteriores, no sé si las recebites ¡Vites! Hubo olvídate ¡Artes! Y mataron mis amores, qué silencio que les dices ¡Vites! A ver si a esta irán contestación, ufemia Del amor pa' que te escribo, ya que queda como amigo Está benquísimo y atento, crucifante servidor ¡Sale la corteolata! ¡Sale la corteolata! Cuando recibas esta carta sin razón, ufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recebida por traición, ufemia Te devuelvo tu palabra, te devuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un jalón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No es que ítens! ¡Ítens! Y mis cartas anteriores, no sé si las recebites ¡Ítens! ¡Tú me olvidaste! ¡Tú me olvidaste! ¡Tú me olvidaste! Y mataron mis amores, el silencio que les dices ¡Vites! ¡Vites! Y a esta sí le dan contestación ¡Ufemia! Del amor pa' que te escribo Ya que queda como amigo Está benquísimo y atento, crucifante servidor